República Dominicana en ese informe en el que recogen unos 89 países queda en último lugar. Este informe examina, evalúa estudiantes de 15 años, se hace cada 3 años, no evalúa materias escolares, sino las tareas en áreas de competencia como lectura, matemática, ciencia, pruebas diseñadas independientes del currículo y compararlas con diversos países. Los problemas que deben ser presentados a nivel curricular y la solución que se le da, al igual que no analiza ningún tipo de programas relevantes, esto comenzó en el 99 hasta la fecha. La finalidad de este informe no es describir la situación de la educación escolar en los países, sino de promover cómo debe mejorar. ¿Cuál es el problema de República Dominicana? Atención maestro, yo sé que me voy a ganar mucha animadversión, pero eso es lo que yo pienso. Y ahí mezclamos al Estado, al ADP, maestros, los docentes en áreas, directores de escuelas, de colegios y demás. Aunque a nivel superior está un poco mejor el asunto. Yo me pregunto, ¿cómo es posible que en la descripción de este informe, cuando se comienza a aplicar en República Dominicana, el 4% del PIB, y le voy a decir ahora cuál es la inversión que se hace anual en República Dominicana? Ahora no son tres centavos. Este informe de pizza lo hicieron en el 2018. Se realizaron en las ciudades como Beijing, Shanghái y otras ciudades. Aparecieron como número uno en el mundo. China, pionera y cabeza de todo este informe como los mejor dotados y los mejores parados. Lo amargo de esta pizza es que esta pizza no es de peperoni ni de queso, como a mí me gusta, sino que refleja una deficiencia fatal, asqueante y rastrera de República Dominicana. Lamentablemente, he estado observando la inversión que se hace. Yo me pregunto, ¿esta inversión en estos siete años, a partir de que se comienza a aplicar seis años aproximadamente? Porque recordemos que a partir del 2013 inicia esta lucha y se aprueba finalmente el 4% del PIB. ¿Ustedes saben cuánto se invierte en este país del 4% del PIB al año? No son tres centavos. Si usted multiplica 3.000 millones de dólares. Busca el informe de educación. 3.000 millones de dólares. Una sumatoria sencilla. Para simple matemática, como lo que yo soy abogado. Y usted le da 3.000 por 51.50, y lo estoy poniendo barato, son 154.000 millones, 500.000 pesos al año que se invierte en educación. Si usted multiplica eso, por 4, para darle un ejemplo, pero son 6 años. ¿Usted sabe cuánto hace esa suma? Puede venir aquí, 910.000 millones, casi el presupuesto de un año, casi el presupuesto de República Dominicana. ¿Y qué se ha hecho con esta inversión anual de 3.000 millones de dólares? Se ha generado una mafia de construcción de bloc, varilla y cemento mala. Ha decrecido la calidad de la educación. Y es una responsabilidad compartida, porque el Estado, a través de esa mafia de los concursos para generar una mafia de bloc, varilla y cemento, construyendo escuelas incluso donde no la necesitan y donde la necesitan no se construye, donde debe invertirse primero es en el capital humano. Pero por desgracia, este informe de PISA, que no estoy de acuerdo, este informe de PISA no debe evaluar a los estudiantes, a los que tenemos que evaluar son a los maestros. Porque si el sistema educativo no funciona, y estamos siempre en último lugar en todos los informes que aparecemos, y el dominicano, los 11 millones que ya habitamos aquí, prácticamente todavía hay un 40% de analfabetos. Usted va a hablar que prácticamente hay entre 3 millones y 4 millones de personas que no saben leer ni escribir. Y los que saben leer y escribir lo hacen con deficiencia. Es el alumno que hay que revisar. No hay que revisar el currículum educativo. Y porque esa inversión se ha priorizado en servirle en la mañana la desgraciada extensión del desayuno escolar, la tan destendida, porque creen que los muchachos le van a resolver el problema, dándole en la mañana un jugo con una torta, y al mediodía arroz con huevo, llenándolo de harina para embrutecerlo más. Y los padres, muy sinvergüenza, han cuadrado su horario, ya que entran a la escuela a las 8 de la mañana, y salen a las 4 de la tarde, y cuando hay un problema, le descuadran el día, le han dejado todo a los maestros. Pero entonces, esa educación, ese presupuesto de 3 mil millones de dólares, 154 mil millones de pesos al año, 916 mil millones de pesos invertidos en estos 6 años, ¿en qué se ha invertido? En una mafia que ha hecho rico a un grupo de ingenieros, para que cuando se presente la reelección, pues estén ahí para papeletear, y le den la cuota, porque le dan un 10, hay que sacarle un 20, un 30, no sé qué por ciento. Al que dirige la Oficina Supervisora del Estado. Por eso, todo el que ha pasado y ha trabajado en la Oficina Supervisora del Estado, se hace millonario y estamos en último lugar, somos burrancos. Pero ustedes saben de quién es la culpa. La culpa es compartida de los padres, de los maestros y del Estado. Los padres no están educando a sus hijos. En las escuelas se aprende a sumar, a retar y a dividir. Se aprende de historia, de geografía. En la casa se aprende a decir perdón, hola, buenos días, excúseme. Se emprenden los modales, se enseña el respeto, se enseña la honestidad, se enseña la igualdad. Se enseña el deber, el respeto a los valores patrios, la urbanidad, la moral, la cívica, que hasta se ha salido del currículum. Un currículum basura en la era digital y globalizada de República Dominicana. Los textos no sirven, no sirven. Aplicamos pruebas que se llaman pruebas frustracionales para medir el nivel cognoscitivo del estudiante. Cuando estas pruebas nacionales, que no debieran ser cualitativas, sino cuantitativas, para medir parámetros y no impedir que encima de toda la deficiencia y basofia, usted agrega la huelga del ADP, que no estoy de acuerdo con esa vaina, hagan su huelga en vacaciones. Porque a los pobres estudiantes, encima de que no le dan docencia, le dan poca. Y hemos convertido a los estudiantes en un reguero de vagos y los profesores se han convertido también en revolucionarios que les restan el pan de la enseñanza.